¡Golpe! ¿Qué opinan chicos de que hoy es el Día Internacional del Selfie? Yo no sabía, ¿verdad? También tiene un día el Selfie Claro, hay un día para todo Hoy es el Día Internacional del Selfie Ah, Mundial, me corrí por aquí la producción directamente desde Rusia Es Mundial, yo no recuerdo realmente ¿Mundial? Cuando yo veo al nivel mundial esto del Selfie Yo primero tengo que ubicarme, por ejemplo, yo siempre he utilizado Aysa ¡Ay, qué fino! Exacto, yo tengo que remontarme al Iphone que vino El primer Iphone que salió con la cámara delante Porque el Selfie es así, ¿verdad? Sí, claro O el Selfie es válido con la cámara de atrás y volteada No, yo me acuerdo El Selfie es... Es una foto No, pero a ver, recuérdense cuando no tenía pantalla Cuando tenía cámara, tú le volteabas y hacía cita Y sacaba la Selfie, doblaba Y tenías que tirarte 20 El Selfie empezó cuando era la cámara delante Claro, ahí fue que empezó el Selfie Que ya era así No, no, perdamos Exactamente Salían borrosas como que la tiraban con un 38 Pero, pero... Exacto Entonces después vino la época del palo de Selfie ¡Wow! ¡Ay, sí! Yo tenía uno externo Mucha gente que se quedaba con el palo en la mano ¡Hasta allá! Hermano, mire ¿Qué se lo sustituyó? El trípode El trípode Sí, el plegable Que son las tres paticas Ya lo han convertido en aro de luz Ah, bueno, sí Claro, ahí era el trípode Logística Sí, sí, era toda una logística También recordemos Uno de los Selfies más famosos a nivel mundial Que fue el Selfie que se hicieron en los Oscars No recuerdo cuál fue Pero recuerdo que creo que era Ellen DeGeneres Que era la presentadora Que ella se iba a tirar una Selfie con Mary Streep Creo que era Y ahí mismo se metió Bradley Cooper Y se pusieron un saco de artista Ah, sí, todas las caras Y eso cogió millones y millones de likes Pero full Yo creo que uno de los Selfies más famosos ahora mismo que hay Yo no lo he visto, ¿no? No lo he visto, pero no sabía que había sido tan famoso Búscalo, búscalo Entonces en esta parte del programa vamos a hablar Selfies que salieron mal Está muy bueno Selfies que salieron mal, señores Hay veces que uno se tira su Selfie Que tú dices, mate Y cuando tú Lo primero que cuando Hay algo peor, Eduardo Los Selfies no queridos ¿Cuáles son esos? Esos que están en la cama y quieren ver algo Y están medio dormidos Y de repente hacen Y te sale una foto Y sales con una cara de cacrica Recuerden el Selfie Sin querer que se tiró Nuestra querida amiga Gran radioescucha de este programa Cardi B Que fue sin querer que se tiró una foto Tú ya estabas como acostado en un mueble Y se le salió una boobie Se tiró la selfie sin querer la subió Increíblemente ¿Puedo la cosa ya? ¿Eh? Ah, ok, ya voy Así que sí, salió una cosita ahí Le salió una cosita ahí Bueno, pero le salió la cosita Pero imagínate la que sale con cara de pan Que te pone 20 años La selfie esa que te sale Desde la papada para arriba Dormía Sí, sí Ay, Dios Mira, me dicen por aquí Que a una joven Le tiraron una amiga, ¿no? Me dicen Le tiraron una selfie Frente a una cascada Y el tipo se cayó en la cascada Y murió Ay Por una selfie Bueno, en estos días Creo que fue el viernes pasado Que Chris dio la noticia De una locomotora Que se estaba haciendo viral Que una tipa se fue a tirar un selfie A la locomotora le dio Y Abandono esta tierra perdida Se está relajando Fue así Se fue Por una selfie, señores Y la que pasó aquí La que pasó aquí La que creo que era rusa Que venían de Punta Cana Y este Estaba haciendo un video Una selfie Y le dio a un asunto Ah, un letrero ¿No te acuerdas? Creo que era turca O no sé Rusa, rusa Era rusa Le dice por aquí Un amigo Que a él La novia lo encontró En una discoteca Por un selfie ¿Cómo así? Él estaba A él le dijo Mi amor, yo me voy a dormir Ese es clásico Y se fue a Callejón Y parece que alguien Se tiró una selfie La subieron Y él estaba atrás Y él se veía atrás Disfrutando Y él se veía tú Y él coge Y qué vamos a hacer Con la selfie Wow, bro Señores, selfie peligrosa Exacto También me dicen Las mujeres Que están Con unas libritas Además, ¿no? Que no quieren que se note Se tiran la selfie De arriba Desde el cielo De arriba Ah, sí Ese es el truco Pero ese truco es más viejo Con piquito Con piquito incluido Pero a ella da igual Porque con esos filtros Que hay Que Dios bendito Va a bajar un día Y no las va a encontrar Es verdad Porque yo te lo juro O sea, además Luego las veis Eso es más carcamonía O sea, tú ves todos los selfies Y son todos iguales Si tú te quieres dar cuenta Que una mujer No está conforme con su cuerpo Tú chequeas su foto Si tiene 25 fotos 6 fotos No, si tiene 25 fotos Y 20 Nada más le ve la cara Tú dices Cara nada más Oye su cuerpo Cara nada más No va Nunca cara nada más Hay un fallo Bueno, ya la cara tampoco vale Por los filtros O sea, que imagínate Los filtros lo arreglan Pero bien Sí, no, pero unos filtros buenos Que se ponen No, pero unos filtros Y se jalan por aquí Los filtros Y si eres tú de verdad Soy muy real inmortal No, así no podemos Así no se puede Vámonos para la calle Estamos hablando Hoy día mundial del selfie En este programa El mismo golpe Llámanos, coméntanos El selfie Ah, bueno Buena Pensé que últimamente Adelante Buenas tardes El selfie más famoso Es el selfie de David Ortiz Con Barack Obama Wow, yo me acuerdo Yo me acuerdo De ese selfie Con Barack Obama Sí, cuando Boston ganó El campeonato 2014 Por ahí Ellos fueron a visitar La Casa Blanca Como regularmente hace El equipo que gana El equipo que gana El campeonato va El presidente De los Estados Unidos Lo invita a la Casa Blanca Y lo recibe al equipo entero Ok En esa ocasión David Ortiz estaba al lado de Obama Y aprovechó Sacó su celular Y se hizo una selfie Con el presidente Eso fue famosísimo Ah, pero bien Más todavía es Buen Buenas tardes Buenas tardes Adelante Me gusta la participación De Clara Clara Gracias corazón Qué alegría Me encanta escuchar Y póngamelo No, no, no Se le cayó la llamada Yo no la voy a cortar Gracias Le encanta la participación De Clara Gracias Tienes que venir aquí A tirarte una selfie Con ella Yo me tiro una selfie Hay gente adicta Al selfie, brother Sí, sí, sí Hay gente adicta Al selfie Yo tengo amigas Que le dan al selfie Pero duro Fuerte Buenas Hijo del primer Dimitro Adelante Oiga La selfie bacana Me quedó a mí Allí en Ecuador Andaba por Ecuador Y yo me he venido A tirar una selfie Con una maldita Vaina de esta De la que le dicen Alpaca Ah, la alpaca Que escupen y muelden ¿Qué es eso? Te fui y te has tirado La alpaca es como la llama Te voy a tirar una foto Con una alpaca Me pegó un catarro En el cuello Bien de selfie Sigue ahí Se fue húmedo el hombre Buenas Adelante Catañuela La tierra de Doña Chica Hey, Catañuela Catañuela en la casa Guau Cómo está Catañuela El selfie Que se tiró Nelson Cruz El clásico mundial Con el ampaya Ah, sí Que era un ampaya Como que se estaba retirando No, y él también Se iba a retirar En esa época Sí, yo me acuerdo De ese selfie Selfie famoso Hay muchos selfies famosos Sí, sí, verdad Y ahí es pero famoso Gracias a los selfies Y baños Muchos baños famosos Lo que pasa es que ahora Los baños lo están haciendo Intagrameable Es el nuevo La nueva tendencia El nuevo flow Exactamente Me dicen por aquí Algunos tipos de selfie Me dicen Selfie en el espejo Sí, ese es famoso Muy popular Pero, ¿cómo es el selfie En el espejo? O sea, es con la cámara frontal Sí Y él no Y él también Y tiene su pose Tiene su pose Porque tiene que estar Como muy cuadrada Así la de esa Y así con la pose De pajarito Y pusiste el pajarito No, pero Eduardo Hay uno que es famoso Clara no sabe ¿Cuál? El del ascensor Ay, sí A mí me encanta Ese es mi preferido Yo lo uso mucho El ascensor Dice por aquí La selfie de espalda Así ¿Cuál es ese? El mismo espejo Pero tú te pones De espalda al espejo Te pones tipo selfie Ah Tú te ves tú así Ya, ya le llegué No te creo Disparado No, no Queda chula esa foto De así Sí Es buena Es buena No te veo yo a ti Del palo de hacerte selfie No, no, no Yo no soy muy de ahí Pero disfruto La selfie del piquito ¿Cuál es esa? No, pero son las mujeres Las mujeres que seré Y los hombres también Los hombres ganan reversa Con el baúl a bien Ahora lo que está Muy de moda Eduardo Que no sé si lo has visto Él seguro que lo ha visto En todo su concierto La típica Que está En el Enfrente Y está Cantando Ah, sí Cantando la canción El artista está ahí Porque eso deja Nadie graba a la artista Pero ella se graba Se graba a ella Y el artista de fondo Exacto Eso deja Ves en documento Que tú estabas ahí No, y que tú talas antes Porque tú no estás Tú no estás En el red film Cágate tu moña Y lo artista bacano Te señala Te señala Claro Y a veces cogen el teléfono Y comienzan a grabar yo mismo Sí, sí, sí ¿Para qué ella hace? ¿Para qué ella está alante alante? Como Karol G Que se liquidó Con un teléfono Ya, yo no le doy la noticia ¿Qué le toma? ¿Qué le toma? No, hombre fue accidental Tenía una cosita No, fue accidental Le pasaron un celular Dije para ella hacer su selfie Le gustó Siguió la vaina No, el carro fue rodando Y ella pensó que era de ella Hizo así Y sigue su vida No, pero eso fue accidental 10, 12 No, pero ella no tiene necesidad No, hombre Nadie sabe Buena Buenas tardes Ey, muchachos Buenas tardes de Santiago Santiago de Santiago Los Caballeros Estaba esperando tu llamada Yo creo Creo que no han mencionado El selfie Que en un Oscar Hizo de Género La que tenía el programa Sí, sí La picadita blanca Sí, sí, sí Que en un Oscar Cogió a los mejores actores Hizo un selfie Cuando empezaron los selfie A ponerse de moda Sí, no se había dicho, ¿no? No se había dicho Pero ya se dijo No se había dicho, no No lo recordamos Yo me acuerdo de esa, sí Yo creo que ella la presenta Buena Ok, gracias El chispero El chispero El chispero El chispero Se extrañaba Vengo bajando de bávaro Y estoy escuchando el mismo golpe Como debe ser El chispero Viene manejando Sí, señor Conduciendo El que viene en esta pista Conduce, no maneja Oye Te voy a decir una vaina Hay El selfie El selfie que dice el artista Tú te lo pierdes Sí Ese fue El que El hijo del multimillonario Le dijo Ajá, ajá Que alguien le traje Que alguien le haga un selfie A ese hombre Papá, papá Ya te la llamó el chispero Papá El chispero Lo trancó Ya le bajé Le bajé el volumen Me dañó ya Mi gente Una pregunta Y me perdonen Que yo cambie rápidamente Pero ¿En qué diablo Que trabaja el chispero? Porque Él llama a todos los programas Bueno El chispero Tiene un taller De arreglar Freezer Mira Eso es la dura Él puede ganarse El título del primer ¿Cómo es? El tema que estábamos Que el nombrecito El selfie No, el tema que estábamos tratando antes No, no, no Adelante hermano Adelante No, que yo trabajo De 8 a 5 En la mañana Lo tengo que escuchar En la tarde En la noche ¿En qué diablo Que trabaja ese señor? Ah, pero eso Hay gente que tiene Se dedica a oír radio Gente que tiene tiempo Me dicen por aquí Déjame ver un amigo Que hubo un video famoso De una joven Que se estaba tirando un selfie Con unos monos En Estados Unidos En el zoológico Y el mono se quedó Con el celular ¿Se liquidó? Le quedó Y los monos Para tú fregarle Ese mono Para quitarle Hay una mona Yo creo que en India Es que hay un lugar turístico Y hay unos monos Que te comen la comida Te atregan de todo Te quitan de todo Lo que tú tengas Y hay selfies también peligrosos ¿Cuál? El de Bad Bunny ¿Cuál fue eso? ¿No te acuerdas de Bad Bunny? La chica que se fue a hacer un selfie Con él Le agarró Y le traió el celular Ah, se molestó Después pidió disculpas Se quilló Le dio un zumbón ¿Cuál fue aquí? ¿Eso fue aquí? Se lo tiró al agua Sí, sí, fue aquí Eso fue aquí Es verdad ¿En alto de chabón? ¿Aquí fue que lo hizo? ¿Qué fue? Fue aquí, fue aquí Ah, pues fue aquí que lo hizo Fue aquí en alto de chabón Fue aquí Fue aquí ¡Buena! No te me veas, tíramo Hola, mi cariño Mi hijo Dios te bendiga Tía María, tía María Tía María, ¿cómo está usted? Tía María Yo iba respirando y jodiendo Oye, Eduardo Cuénteme Yo me pregunté ¿A quién le importa Quien llame a los programas? Usted no lleve vida ajena Póngase a bordar A tejer Haga algo con su vida ¿Qué te importa a ti? Y vivirá más años Ay, pero no te pongas así Cármate Oye, chipero de uno Bien, gracias a tía María Te dice Gracias a tía María Por su opinión Yo chipero de uno Sí No es Es así Mira, déjame ver Me dice por aquí también Otro amigo A través de mi Whatsapp ¿De dónde? Dice que recordemos El selfie de Drake En el espejo ¿Cuál fue ese? No me acuerdo El productor se acuerda El que se le escapó la manguera No relajes ¿Cómo así? Tú sabes que a veces Tú vas a tirar una foto Y la cámara frontal está puesta Y tú estás así Y tú Entonces tú te ves Esta cara de levantado Así De camello Una cara de camello ¿Qué fue? Pero habéis visto Han salido varias veces De gente que en el baño Se está haciendo selfie Y se ven los pies Del otro atrás Hay una bacana De un amigo Que estaba con una joven En una habitación Él estaba totalmente desnudo Y le estaba tirando la foto A la joven Pero El espejo Replicó la foto Para atrás Y el tipo En cuerecito Con el barrigón Yo lo vi El tipo en cuerecito ¿Qué tenemos? Y esa barriga llena De picapollo y cerveza ¿Qué tú ves? De qué tamaño No me lo hagas Señores La foto hay que revisarla Después Siempre es bueno Revisar No la manda de una vez Revise Revisa fondo Señores Revise Hágalo un zoom Sí Hágalo un zoom Déjame que se vea Sí Porque hay mucha gente Que se dedica a eso A ver fotos Y hace zoom Para que lo sepan Las mujeres que se tiran fotos En traje baño lejos Creen que están haciendo algo Yo le doy un zoom muchacho Que eso no tiene más grande Claro Señores Y los famosos selfies Con el muerto en la caja No pero eso es lo más grande Que yo he visto en mi vida Y le ponen filtro No De gatito Que yo lo he visto No La primera que yo vi Fue una muchacha Que mi abuela Dios me la teguera Dios me la tengo No se me moje Digo diablo Mi abuela se le salva Ay señor No Con los muertos no Digo para decir Yo estuve aquí Señor Por favor Los muertos hay que chancear Pero que es una falta de respeto Los muertos hay que chancearlo Es verdad Hasta ahí no podemos llegar Exacto No tiene que escribírmelo Porque no le llevan Y la selfie sentado en el trono Si es verdad Selfie sentado en el trono Tu sabes que hay gente clara Que en la mañana Hacen hasta live Sentado en el trono Sentado en el trono ¿Y con sonidos de efectos especiales también? No no Sin sonido El amigo Molusco Tenía una sesión Una vez que hacía selfie Ah si Desde el baño Desde el baño Desde el baño Y hay gente que se hace fotos Ay 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 Es verdad No pero en el baño nunca En el baño no Mira me dice por aquí Gente que se tira selfie Que nada más se le ven los ojos Que es como de Como lo ninja De la nariz para arriba Así de feo tienen que ser Si no es verdad Hay gente que aprovecha Que están acostados Y se levantan Señores me levanté ahora Pero quien te está preguntando A quien le importa Si tu quieres duerme por tres semanas A quien le importa 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 Cinco restaurantes nuevos Que tienes que conocer Exactamente ¿Por qué? Mi amor yo no tengo ni un peso Para ir a restaurante Exacto No y la clásica La clásica Por ejemplo esa camisita Que tu tienes Dice Señores mucha gente Me está preguntando Por esta camisa Nadie me ha preguntado Nadie me ha preguntado Para los que me han preguntado Para los que me han preguntado Por esta camisa La puede conseguir El mismo En la tienda fulana De tal mentira Eduardo listo Va a seguir Restaurantes buenos Y finos En la ciudad de Santo Domingo Para que puedas cenar Con menos de 50 mil pesos ¿Cómo? Pues yo con 50 mil pesos Me retiro De todo mi trabajo Hermano Vas a seguir Bueno con 50 mil pesos Pongo yo un restaurante Me retiro Me retiro Va a seguir ¡Para! 50 mil te ven Adelante Está con tu mujer ahí Ey no me pongas Ey no me asustes Ey adelante Dice lo mío Que saborces Oigan Eduardo Dice que no tiene un peso Dice que falla al restaurante No te has roto Estás roto Estás comprando Mira que del gaucho Estás pobre ¿Sabes que vamos a cenar En esta noche en mi casa? ¿Qué será? Ricos los dos Ey cuidao Buena cena Pero bueno Ey empieza a comer la mitad Y hay uno y medio Para mí Hasta yo Ey un torpedo Fua Ya está cenado todo el mundo Y temprano planchado Y temprano bien Felices Buena Se cayó esa Oye Ya te fuiste baratongo hoy Claro Lo resolviste Buena adelante Adelante hermano La olla por unos grativos Santiago Santiago de Santiago La ciudad de corazón Mira Y esta foto Una tipa en un monte Dice que en algún lugar del mundo No me jodas Sí Pero no Usted está en bonado Parado Te venden la batata Pero es algún lugar del mundo O no Es un lugar del mundo Y gente que se hace foto Por ejemplo van a Chicago Van a Nueva York Y se hacen muchas fotos Y la guarda Y un fin de semana Que están rotos Desbaratados Que saben que no van a salir Que no van a venir Empiezan a subir fotos Hay otras peores Tú has visto A gente que tú conoces Que no tiene ni un chavo Y están todo el día Haciéndose fotos Con la bebida de la mesa De al lado Con el carro del de enfrente Y en la puerta De la casa de la vecina Señores Gente que se tira fotos Por litro ajeno Por litro ajeno Sí, sí Y yo Una vez ¿Dónde era que yo estaba? Bueno en el aeropuerto de aquí No en el de En el de Balaguer ¿Cómo se llama? El iguero El iguero Y llegó un jet privado Digo yo Correa vamos a aprovechar Este momento Esta es nuestra selfie Nosotros subiendo el jet privado Dice que señores nos vemos Nos vemos El tiempo de Dios perfecto El tiempo de Dios perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!